a continuación vida equivocada por full visión cómo ganar 310 mil pesos con mercado libre cómo haces para ganar 310 mil pesos seguramente haciendo un laburo desde tu casa bueno resulta que mercado libre está buscando empleados en argentina y que están pidiendo para gozar de un sueldo de 310 mil pesos acá están los requisitos mercado libre quiere contratar a 216 personas en argentina y hay sueldos de 310 mil pesos al mes cómo postularse cuáles son los requisitos y qué puestos busca la empresa todo eso y mucho más acá en vida equivocada lo vas a saber lo vas a te vas a enterar de esto en 2021 la empresa argentina de mercado libre afianzó su presencia regional y alcanzó un nuevo récord en usuarios activos hoy alrededor de 78,7 millones de personas usan esta plataforma para realizar compras en e-commerce para continuar la expansión local la firma quiere contratar un total de 216 personas de argentina y para postularse solamente es necesario contar con un currículum con un perfil actualizado de la red social de empleo linkedin en el sitio mercado libre pueden encontrarse un total de 216 puestos abiertos o sea 216 vacantes nada más y nada menos unas de las vacantes algunas están enfocadas analistas de reportes financieros para mercado envíos gerentes de planeamiento estratégico para el marketplace de mercado libre desarrolladores con especialización en datos para hacer ciencia de marketing líderes técnicos desarrollador front-end y back-end e ingenieros de ciencia de datos entre otros de todos los que hay no según glassdoor una plataforma que recopila datos sueldos anónimos de empleados de empresas un desarrollador en mercado libre ronda los 159 mil pesos al mes un ingeniero de software oscila entre 230 mil pesos al mes y los 310 mil pesos al mes y el sueldo promedio de una analista es de 127 mil pesos al mes con mercado libre nada más y nada menos bueno donde podés ver todos los puestos de la empresa y cómo haces para postularte después de entrar al sitio podés filtrar según tus habilidades equipo y señor y haciendo clic en las opciones avanzadas una vez que encontraste el puesto deseado tenés que hacer clic en aplicar ahora y ahí ya después mandas tu solicitud después de eso la página redirecciona a la persona para que llene un formulario con currículum con nombre con apellido con número de teléfono datos de persona y demás y ya con todo eso vas a poder acceder a dejar tu currículum en las afueras de las empresas no para entregar tu currículum a mercado libre bueno así es como finalmente podés llegar a ganar 310 mil pesos con mercado libre postulándote por supuesto como ingeniero de frontend o de backend o como analista en sistema no hay otras otras maneras para ganar 310 mil pesos con mercado libre el mundo está cambiando y no te podés quedar afuera ya volvemos con más vida equivocada no te podés estar aquí no te podés estar aquí